Línduras, les tengo un anuncio muy, muy importante, pero tienen que ver la siguiente historia, por favor. Bueno, la siguiente historia. Línduras, el aviso importante solo es para los que ya compraron su boleto para Mérida el 20 de abril. Línduras, se cambió el lugar, ya no es el mismo lugar, en la siguiente historia les digo dónde es, ¿ok? Ok, solo se cambia el lugar, todo lo demás es igual. Va a ser en Tequila City Center. Aquí les voy a dejar el nombre exactamente para que sepan, ¿ok, Línduras? Y en la siguiente historia les digo a qué hora y todo. Todo se los dejo en la siguiente historia, no, Jotito. Así que, Línduras, si tú conoces a alguien que va a ir al Meet & Greet en Mérida, por favor, ayúdanos a decirle que se cambió el lugar, por favor, por favor, por favor. Tinkoqui, les tengo un aviso muy, muy importante para las personas que van a ir al Meet & Greet en Mérida este 20 de abril. En la siguiente historia les voy a decir este aviso tan importante. Lo que pasa es que se cambió el lugar donde nos vamos a presentar en Mérida, ahora será en Tequila City Center, aquí se los voy a poner. Y en la siguiente historia les dejaré una foto para que todo sea... ¡Línduras! Les tengo un nuevo sorteo, solo ve a esta cuenta. No va a estar en mi perfil de sorteo, está en esta cuenta. Hay muchas cosas que se pueden ganar, maquillaje, cámara, solo ve a la cuenta. ¡No quiero participar! ¡Yo! ¡No quiero participar! Los amigos que estaban afuera del hotel, bajamos la ventana, nos saludamos y eso, pero no pudimos como bajarnos a tomarnos una foto, porque ya vamos tarde. Vamos, de hecho vamos bien tarde, ¿no? Una hora tarde, 40 minutos. Vamos 41 minutos, tarde, 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 pero mis niños de Mérida llevamos, va a valer la pena, no se preocupen, discúlpenos, ya vamos en camino, ya vamos en camino y ya nos vamos a ir. . . . No llores mi amor No llores mi amor Venga, venga Son regalos para nosotros Niños, no sé quién me borró ayer el video Donde sale Me fascina en la radio Me lo borraron de mi cuenta de Instagram, de mi perfil No sé si fue Instagram, espero que no Pero lo volví a subir, no me importa Píquenle a mi nombre, vayan, denle amor de nuevo Por favor comenten este emoji Niños, estoy muy contento En serio, un amigo me acaba de mandar un video Donde unos chicos bailan la canción De Me fascina en una prueba de talento En una secundaria Y todavía la gente, o sea Las personas que están en la secundaria cantándola Y los chicos bailándola En serio, me puso muy feliz ese video Se los voy a compartir Niños, acabo de ponerles una meta Una genial meta en mi Twitter Que la Kim no quiere que se cumpla No, no, no Pero bueno chicos No, no, no Si llegamos a 50 mil RT En mi último tweet Subo el 72 horas siendo novio Ya Vayan mis niños Que no les importa Que la lindura mayor No quiere Ustedes demuestren Que pueden reventar Ese botón de RT Vayan a mi Twitter Aquí les dejo mi arroba Si no lo saben No lo conocen ¿Y qué opinas? ¿Ale? ¿Que le den RT sí o no? Todos los RTs del mundo ¡Rra! Hoy subí una nueva foto Así que ve y darle amor Solo pícale aquí arribita Y comenta La bandera de tu país Dale Oigan, por favor No le hagan caso a Cantivos Por favor, no le hagan caso Es bien malo Induras No les había podido contar esto Pero Estamos nominados A los premios En Tini Mía Y no solo estamos nominados En una categoría Sino en cuatro Oh my God Y el Juanito O sea, seis entre yo y el Juanito Se los voy a poner Las siguientes Para que vayan a votar Sin duras En esta categoría Juan y yo estamos nominados Pero no importa Si votan por él Y si él gana Es como si yo hubiera ganado Voten por ella Pero voten por uno de los dos Por favor, va mi idea Y la verdad ... ... Acriticarme Acriticarme Para Empadarme Se los pula Para hartarme La verdad es Acriticarme Y que dormir Acriticarme Se los pula Para hartarme La verdad es Acriticarme A criticarme, a criticarme, para empadarme